Buenas cabres, ¿cómo están? Hoy día les voy a enseñar a realizar la misión Un Relato Extraño de Konda en Genshin Impact de la zona de Inasuma. Al realizar esta misión vas a poder obtener objetos y también áreas que te permitirán obtener electroculus, cofres lujosos y también objetos que te van a ayudar a desbloquear ciertas cosas que están en Inasuma, como por ejemplo las losetas que te permiten obtener la espada o también la misión que te permite obtener un lente mágico para desbloquear ciertas áreas y entre otras cosas más. Así que partamos. Lo primero que tienen que hacer es ir a este lugar en la aldea Konda. Una vez que estén acá van a hablar con este personaje que está aquí justo mirando la estatua y ella te va a hablar de la misión donde tienes que averiguar sobre el relato extraño. Una vez que hayas hablado con esta sacerdotisa vas a tener que interactuar con la estatua de zorro tirándole algún poder electro y esta estatua te va a dar este objeto el cual vamos a utilizar más adelante para un puzzle que vamos a tener que resolver. Luego te vas a ir a la aldea y vas a hablar con distintas personas como por ejemplo con este señor de acá llamado Tajima también con esta niñita de aquí al lado que te avisa sobre un niño que está en el techo que puede tener la respuesta también con este señor de aquí que es sospechoso y esconde ciertas cosas del pueblo y los dos más importantes que son. El primer habitante más importante es este niño que está en el techo que te informa sobre un carruaje a las afueras del pueblo que tienes que ir a revisar. Este carro destruido se encuentra en esta zona del mapa de la aldea Konda y cuando llegues allá vas a tener que pelear contra unos hillichools y luego vas a tener que investigar el carruaje para ver si es que hay alguna pista. Como pueden ver acá hay unas notas importantes al registrar el carruaje. La segundo personaje más importante es esta abuelita de aquí la cual te avisa sobre algo extraño en el río. Para eso tienes que dirigirte hacia esta dirección desde el lugar donde se encuentra esta señora aquí les voy a adelantar la cámara para poder llegar y luego tienes que registrar la zona. Al llegar a estos escombros vas a ver una pequeña lucecita donde vas a encontrar otra pista que en este caso es una especie de bolsa. Luego vamos a ir a registrar el pozo detrás de la casa del viejo que entrevistamos al comienzo. Ojo con estos zorritos que están acá que más adelante van a ser muy importantes para poder desbloquear parte de la historia, tesoros y objetos más adelante en otras misiones que están relacionadas con esta que estamos haciendo al comienzo. Entonces como pueden ver acá está el pozo y detrás de este pozo va a haber una bolsa con dinero que nos va a servir para poder averiguar más pistas y poder encarar a este señor que es dueño del pozo y tratar de averiguar cuál es el suceso extraño que ocurre en la aldea. Luego vamos a volver a hablar con el viejo dueño del pozo y vamos a tener que irle entregando las distintas pistas que encontramos para que él asuma que sí está relacionado con el suceso extraño. Y luego te va a avisar que tienes que buscar otra pista que se encuentra en el techo de la casa. Entonces tienes que irte por la parte de atrás como lo está haciendo el prota en este video y luego subes al techo y justo en el nido de los pájaros vas a encontrar la pista. La pista te habla de unos escombros de casa que están al lado norte de la aldea si no me equivoco y en estos escombros va a estar la llave cuando llegues a ellos. Para llegar a ellos tienes que seguir la dirección que yo estoy haciendo en pantalla y al final vas a tener que enfrentarte a un grupo de buscadores de tesoros. Luego registras los escombros de la casa, encuentras la llave y ahora estás listo para poder volver al pozo y lograr desbloquearlo. Entonces ahora nos vamos a la dirección contraria, volvemos a la casa del viejo que tuvimos que demostrarle con las pistas que él estaba relacionado con el suceso extraño y cuando llegamos al pozo vamos a poder haber desbloqueado y haber abierto la puerta para luego entrar a explorar. Interactuamos con el pozo, entregamos la llave, luego entramos y acá cuando entremos tenemos ya un cofre sofisticado sobre esas rejas el cual podemos registrar y luego una vez que estemos listos desde este mismo punto vamos a buscar la salida. En este caso la salida está en una acumulación de rocas con carga eléctrica por lo tanto tenemos que ocupar fuego para romperla aquí yo utilicé a Bennett y luego vamos a seguir por este pasillo debajo del pozo. Cuando lleguemos al final de este pasillo va a estar este orbe eléctrico el cual podemos ir siguiendo alrededor de esta especie de calabozo para que este nos libere un cofre. Este orbe eléctrico va a ir dando vueltas alrededor del calabozo pero en verdad este no es tan importante así que una vez que hayamos liberado a el cofre que tiene este orbe eléctrico vamos a tomar un electrograno del árbol que está en la parte superior. Este electrograno nos va a servir para abrir ese portal que ustedes ven ahí. Por lo tanto lo que vamos a hacer va a ser buscar uno de estos arbolitos que nos facilitan los electrogranos y luego vamos a traspasar esta barrera eléctrica que tenemos por aquí. Cuando lleguemos a este lugar vamos a ver una especie de templo y acá va a haber un puzzle que tenemos que resolver. En este pequeño altar vamos a colocar el objeto que nos pasó la estatua de zorro al comienzo de la misión y en el templo nos va a aparecer una figura la cual nos dice cómo es que tiene que ir la luz proyectada por los pequeños altares alrededor del templo. Para poder solucionarlo tenemos que dejar los altares así como lo están viendo en el video. A medida que interactúan con los altares van a ir variándolos en número y lo que ustedes tienen que hacer es seguir las mismas indicaciones que yo les estoy mostrando en pantalla con los altares que voy visitando. Luego prenden el altar 1 y se va a haber proyectado la línea correctamente y aparecerá un enemigo el cual tenemos que vencer para poder terminar la misión. Una vez que venzamos el enemigo va a aparecerse la sacerdotisa nuevamente con la cual vamos a hablar y vamos a ver terminado la primera parte de la misión y luego vamos a poder recorrer este sector libremente. Ojo que acá hay dos electroculos escondidos un cofre lujoso y una loseta que nos va a servir para la misión secreta que nos ayuda a liberar la espada de Inasoma. Como pueden ver por este lado tenemos otra de estas compuertas que nos ayuda a salir hacia la playa y al frente de esta compuerta vamos a tener un electroculo. Como pueden ver esta era la puerta que antes no podíamos abrir cuando queríamos liberar este electroculo. Así que aquí les voy a mostrar primero agarramos este electroculo de acá también pueden aprovechar a obtener este cofre escondido luego aquí se puede ver el altar desde este sector tomamos el electroculo luego vamos a irnos en esta dirección que es esta pieza y acá pueden ver ya el cofre lujoso y ojo con estos pequeños artefactos que están alrededor porque aquí tenemos una llave oxidada que nos va a servir más adelante y también tenemos una loseta de piedra que se encuentra acá en esta cajita de aquí esta es la que nos va a servir para la misión de la espada de Inasoma y luego finalmente abrimos el cofre lujoso espero que les haya servido recuerden que esta misión tiene una parte 2, 3 y 4 así que nos vemos en el próximo video chau